Estamos formulando una denuncia en contra de la comisión electora designada oportunamente porque creemos que el hecho de no haber oficializado la lista número 2 no corresponde al derecho. ¿Esto qué significa? ¿Que ustedes van a pedir qué? Vamos a pedir que sean imputados el presidente de la comisión y el vicepresidente señor Pucheta Costillas respectivamente. Bueno, miembros del consejo de administración. No, 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 comisión electoral. A la comisión electoral. Ellos han sido, se han autodesignado presidente y vicepresidente de la comisión electoral. En base y el fundamento principal es que existe una denuncia por parte del señor Costilla y que no la ha tenido en cuenta para aplicar el artículo 49 del inciso C del estatuto donde dice de las relaciones, de la compulsión judicial. El señor Costilla, juntamente con un grupo de empleados, realizó una denuncia en esta fiscalía en contra del señor Hugo García, que debo aclarar que no soy yo, sino que otra persona, porque crea confusión eso, no soy yo. El señor Ortega, el señor Gamboa, el señor Tapia y otros más han sido denunciados por entorpecimiento, ¿cierto?, del funcionamiento de la institución. Más aún, acompañamos esa denuncia en donde se manifiestan ellos, ¿cierto?, que el señor Ortega le puso la mano en el pecho a una señora noriega e impidiéndole ingresar a la institución. No tan solo a él, sino que a otras varias personas, amenazándolas. ¿Y esto en términos, ustedes van a pedir, o sea... Que sean imputados. Que sean imputados. Porque les cabe la responsabilidad de ley, porque el señor Costilla, principalmente, no puede desconocer porque él formalizó la denuncia. Entonces, estarían involucrados dentro del artículo 49, inciso C, por lo tanto no podrían ser candidatos a nada, porque tienen problemas con la cooperativa. Han entorpecido el funcionamiento normal de la cooperativa. Como lo dice la denuncia, que él mismo firmó conjuntamente con todos los empleados. ¿Esto puede afectar de alguna manera a la asamblea que se viene? No, no, en absoluto. Para nada, esto es una imputación. La imputación porque no se corresponde a derecho a no haber oficializado la lista número 2. Entonces, ¿qué sucede? Acá ha habido, si se quiere, un favoritismo hacia la lista número 1. ¿Ha habido respuestas respecto al reclamo que ustedes hicieron el día de hoy? Sí, ahora lo acompañamos acá casualmente. ¿Y los fundamentos no les convencen? No, es que no tienen fundamentos, y eso también lo decimos. Que no se corresponde conforme al artículo 49, inciso C. Pero ¿y cuál es el fundamento? ¿Quiénes son, en definitiva, las personas? Yo creo que esta gente tiene cierto resquemor, tiene cierto miedo a que en la asamblea... ¿Por qué no nos dejan participar? ¿Por qué han engañado a la gente? Esto es más que todo para un esclarecimiento de aquel votante que confió en un cambio en la cooperativa de luz. ¿De alguna manera también usted dejó trascender que había una suerte de connivencia? Efectivamente, hay connivencia. Porque si no, nos tendría que haber dejado participar. Estamos en época de democracia, ya la dictadura ya se acabó, las proscripciones ya se acabaron. ¿Cuál es el miedo de competir? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones de competir? Porque yo creo que, más allá de la proscripción que nos han hecho, saben ellos perfectamente bien que la administración que se va a pretender en la cooperativa sea transparente, clara. Y que no se olvide que este otro año también va a haber asamblea. Va a haber elección. ¿Este año estamos hablando de este año? No, del otro año que viene. Doctor, cuando usted habla de engaña a la gente, ¿a qué se le refiere? Porque la gente confió en un cambio. La gente fue a ese banco, y usted lo sabe bien. Usted, señor periodista, vio que mandaron gente a obstaculizar, ¿cierto? El normal desarrollo que era de la elección. Sufrió la lluvia, el barro, colas interminables. Y sin embargo, la gente fue a votar pensando en un cambio. Pero ese cambio no se va a dar. No es que sea un aguardero que tenga la bola de cristal. Pero creo, creo con certidumbre, que ese cambio lo tiene que haber representado en quién? En la lista número 2, la cual no fue oficializada. Ahora, debo inferir, doctor, de que justamente ustedes son integrantes de esa misma lista número 3. ¿Lista? ¿La ganadora? Claro, exactamente. De nosotros convocados, sí. Por eso le digo. Sí, sí. Fíjese que esa denuncia que le hacen al señor Ortega, al señor Gamboa, al señor Tapia, ¿cierto? Esto me lo entregaron ellos cuando se vieron que las cosas no venían como ellos habían interpretado. ¿Recurrieron a quién? A un profesional. Y yo les dije, no se hagan problemas, yo los defiendo. Inclusive. Ahora, la denuncia que formularon Costilla y los desempleados, el abogado defensor de ellos dijo que era de forma particular, no era de la cooperativa hacia los empleados. Mire, esa pregunta es muy buena porque es esclarecedora. Ahora, yo no conozco por qué no va a hacer en representación la denuncia que hizo el señor Costilla. ¿Qué estaba haciendo el señor Costilla ahí? Él es un administrador de la cooperativa. Él ha cumplido la función, no es empleado. Pertenece al Consejo de la Administración de la cooperativa y es vicepresidente de la cooperativa. Y los empleados se sintieron amenazados. Eso es discutible. Pero lo que no se puede discutir es que él representa los intereses de la cooperativa. Por eso fue e hizo la denuncia. Más aún, dicen en sus denuncias que obstaculizaron el normal desemplevimiento y reitero que el señor Ortega le puso la mano en el pecho a una señora noriega. Ustedes, ustedes como periodistas, me gustaría que hagan la entrevista a la gente que hizo y vino a hacer la denuncia acá y que firmó la denuncia acá. Si usted lo orienta con todo gusto, copia del expediente. Yo le voy a... no, fotocopia del expediente de la denuncia que hemos realizado. De la denuncia que han realizado la cooperativa de luz, acá no es el señor Costilla. Es la cooperativa, porque él está representando a esa institución. Ahora, cuando hablan de denuncia, la denuncia que realiza el contador, también lo hace contra el dirigente que pertenece a la cooperativa. No entiendo, ¿cómo es? Porque el reclamo anterior del contador es que la denuncia fue realizada sobre personas y no tiene nada que ver la cooperativa. Bueno, pregunta José, no, 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 nada que ver. Una cosa es tener problemas de desenvolvimiento como socio y otra cosa, haber sido compulsión judicial, como lo dice el artículo ese, 49, inciso D. Acá, al contrario. Inciso C. C. Acá, al contrario. El contador, juntamente con el patrocinio mío, hicimos una denuncia en salvaguarda de quién, de la buena administración. Por eso fueron imputados el señor Puchete, la contadora Fanchín, y el síndico López, ¿cierto? Que prescribió la causa porque hubo unas manos traviesas políticas para que prescribiera. Pero, fíjese usted, en la causa Martínez, en la casa de la causa Martínez, hay 10.000 pesos devueltos a la cooperativa. ¿Dónde estuvo la sindicatura? ¿Dónde estuvo el consejo de administración? ¿Le comunicó eso para salvaguardar las diferencias de la cooperativa? No. Entonces, hemos actuado en beneficio de la cooperativa. Nunca, nunca, en contra de la cooperativa. Otra de las cosas, que no se puede hacer una denuncia en contra de una persona jurídica. Mire, eso de la persona jurídica, persona física, hay mucha gente que no lo entiende, pero cualquier estudiante de derecho sabe distinguir qué es una persona jurídica y una persona física. La persona jurídica es un incapaz. Jamás puede ser imputado. ¿Qué delito puede cometer una sociedad anónima? Quienes cometen delito o utilizan a la sociedad, ¿quiénes son? Los administradores, el presidente, el presidente de la cooperativa de trabajo, de LUC, de una sociedad anónima, de una SRL. Los imputados, ¿quiénes tienen que ser? Los administradores. Pero jamás, jamás, ¿quién? La institución jurídica, es una persona incapaz. La voluntad está dada, ¿por quién? ¿Por quién representa esa? Por eso se llama asamblea. O si no, la dejamos ahí en la cooperativa. Doña cooperativa, ¿cómo es? Guada, gorda, flaca, petiza, usa patalones, vestidos. No sabemos, es una ficción de la ley creada en base a la ley 19.550.